El impulso de la informatización en los procesos internos del gobierno para garantizar la transformación digital no solo de cara al ciudadano, sino en toda la infraestructura, constituye el propósito de la Unión de Informáticos de Cuba en Cienfuegos. Para el logro de esos objetivos, los miembros de la organización en la provincia trabajan en varios proyectos. La Unión de Informáticos de Cuba en Cienfuegos gestiona un proyecto de desarrollo local que se llama Centro Coordinador y Difusor para la Transformación Digital en el Territorio. Este proyecto, como bien lo dice, es un centro que coordina el apoyo para la transformación digital en Cienfuegos y hemos trabajado durante todo este periodo de un año de creado ya alrededor de unas 30 o 40 empresas. Nosotros comercializamos estos productos bajo Hawa B, que es la marca comercial que nosotros tenemos para el proyecto de desarrollo local. Capacitación, diseño de gestión y portales web, así como otros servicios, se ofrecen también a partir del proyecto Colab financiado por la Unión Europea. Es abierto el ciudadano, donde el ciudadano puede llegar al laboratorio, de hecho el laboratorio de innovación ciudadano, y ahí se prototipan ideas innovadoras, que esas ideas innovadoras las escalamos entonces al proyecto de desarrollo local también. Es decir que tenemos unas cuantas acciones de informatización en la sociedad. La Unión de Informáticos de Cuba en el territorio centro sureño resulta vanguardia entre sus similares del país por estos proyectos en los que se involucran sus delegaciones de base y miembros en función de la transformación digital del país. Alien Armas Enríquez, Notisur.